esta campaña de vacunación canina que se tendrá en los próximos días. ¿Cuál es el cronograma de la de las visitas que se van a hacer por los diferentes barrios de nuestro departamento? Muy buenas tardes, Steve. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Mira, aquí estamos ya listos para salir a la vacunación antirrábica canina y visitando los siguientes barrios. Aquí dentro del distrito diez que responde al área de salud San Jorge. Eh, pero tienes un cronograma. Muchas veces la gente nos pregunta. Claro. ¿Cuál es el cronograma central? ¿Dónde van a estar hoy? ¿Dónde van a estar los siguientes días? Sí, sí, tenemos un cronograma. Hoy estamos en los en el barrio de aquí dentro del distrito diez, la zona este de Tarija. Eh, mañana continuamos todavía aquí en lo que es en el barrio Morro Blanco, es un poco más más grande. Posterior a ello entramos lo que es a San Jerónimo, hacia San Luis y el temporal. Eh, la otra semana el martes estaremos lo que es dentro del distrito once. Con los siguientes con también coordinando una una pequeña campaña dentro del distrito para ver si podemos abarcar todos los barrios del distrito once. Eh, y si digamos yo soy vecino y eh quiero eh eh enterarme de este cronograma con más precisión o de dónde van a seguir ustedes vacunando. Eh, ¿Dónde puedo acudir? Hay algún quizás una página de Facebook o un número de teléfono donde puedo llamar para que ustedes me vayan informando. Bueno, sí, sí, es cierto, hay una página en el Facebook de la alcaldía, ahí está también los cada semana nosotros subimos el cronograma, y también lo que es este si quieren llevarlo a la unidad de sonos, sí, estamos vacunando todos los días, de las siete y media hasta las tres y media de la tarde, de lunes a viernes, en ese horario nos pueden visitar, aparte que ahí van a van a tener otro servicio como ser desparasitación, alguna consulta también que ellos, la que la persona desea saber sobre su animalito, nosotros lo vamos a brindar a él. Todo el servicio que brindamos nosotros. Pero muy bien. Sí, bueno, eso está bueno que todos los días también en zoonosis la gente que a lo mejor salga del hogar, no esté en ese momento que ustedes pasan para esta vacunación canina, pueden llevar a su mascota a zoonosis. Tenemos entendido, Citi, de que hubo un mayor incremento de canes vagabundos, y que pues también se puede realizar una esterilización, ¿cómo está este tema, esta campaña, cómo la están manejando? Por el momento está paralizada porque nos hemos dedicado netamente a la vacunación antirrábica, que ha sido un instructivo del Ministerio de Salud, que tenemos que culminar al cien por ciento la ciudad de Tarija. Nosotros estamos realizando así. ¿Pero van a realizar una posterior campaña de esterilización? ¿Van a realizar una campaña de esterilización una vez culminado con este trabajo? Sí. Por supuesto, continuamos con la esterilización en los centros, en el centro de salud animal allá, las programaciones cada inicio de semana, los lunes, siete y media de la mañana, programamos toda la cirugía para la semana, y luego coordinamos también con algunos barrios que ya han mandado sus cartas, ya están dentro del cronograma también a ellos, ya coordinamos internamente con los presidentes de barrios, para visitarlos a ellos también, y poderlos al día con los que son las esterilizaciones. Bueno, ahí está. Mira, me escribe en uno de nuestros amigos por el Facebook, ya es el siguiente comentario, el amigo Joel Bima, dice, estimado Rodrigo, ya pasaron ocho años de la ley municipal que le daba a Sonosis la tuición de organizar el censo canino, canino felino, una acción vital para determinar las zonas que tienen sobrepoblación y cuál es la función de cuidado. Así también la ley le obligaba al municipio a generar espacios municipales para formar albergues para perros, entendiendo que los refugios ya no abastecen, a ver si podría consultar. Interesante esto que plantea Joel, dice, se debería haber realizado ya por ley un censo canino felino, y a ver, bueno, determinar en qué zonas hay sobrepoblación, hacer espacios, ¿en qué, en qué quedó eso? Bueno, hemos presentado, pero eroga muchos gastos al municipio, y tendríamos que hacerlo como el censo que se realiza lo que es a a nivel nacional, que donde las personas no deberían salir para brindar cierta información. Nosotros lo que hemos hecho es aumentar a la planilla alguna, algún dato que nos, que nos proporciona a nosotros, lo que vamos a hacer raza de animales, y la edad también tenemos ahí, eso lo están registrando, y por supuesto, para tener un censo aproximado, donde tenemos mayor población en algunos barrios. Ya sabemos dónde hay mayor población, ya sabemos qué cantidad de perros también tenemos en la ciudad de Tarija. De acuerdo a esos datos que nos arroja acá la campaña de vacunación, ya, ya, ya entra ya. Bueno, ahí está, dices muchos recursos, claro, tendría que ser un censo como censo nacional, nos dices. Ahora, el tema es cómo, cómo podemos ir realmente intensificando la esterilización, porque de que hay una sobrepoblación, y eso se nota sobre todo en las noches, y puede haber algún peligro realmente para la salud pública, por los perritos que están en la calle, existe eso. ¿Cómo se puede hacer para intensificar la esterilización de los perritos? Sí, tenemos, tengo lo que es ahí en la unidad de sonosis, varios proyectos, a ver si con esta nueva gestión se llevan adelante, ya que en la otra hubieron varios que eran más prioritarios que esto, y posterior al seguir adelante con lo que son las esterilizaciones, cortar el ciclo reproductivo de nuestra mascota, tenerlo un poco más controlado lo que son los animales, y bueno, y esto es a largo plazo, no es que de la noche a la mañana también se va a tener bien controlados los perritos, sino que concientización para la persona, lo cual nosotros lo hacemos también, vamos a las reuniones barriales, y concientizamos a la población que tener una mascota es una responsabilidad, no es cuestión de un regalito porque es su cumpleaños o fin de año, y luego el resto del año votarlo a la calle al perrito que se busque su comida, es lo que estamos haciendo, viene dentro de lo que es la ley esa que mencionaba, estamos haciendo lo que es la concientización para una tenencia responsable de animales, sobre todo nuestras mascotas que están en nuestra casa, y posterior a ello socializamos lo que es también la esterilización, cuán importante es la esterilización para nuestras mascotas, que no se nos salgan de control la reproducción en nuestra casa misma, cosa que en algunas casas sí ya tenemos ya, ya tenemos ese problema, bueno que estamos hablando con la gente que tiene que hacer esterilizar su mascota, y le damos un espacio exclusivo para esas personas previa, visita a su domicilio para contactar que sí tiene ese problema de sobrepoblación en su casa. Para mirar, por ejemplo, te voy a leer un mensaje que nos llega de la zona de la plazuela Sucre, dice, Rodrigo, aquí en la plaza Sucre se criaron cinco perros, y son el terror de la gente, ¿qué se puede hacer con ellos? Esos perritos son los denominados por la sociedad protectora de animales como perros comunitarios, ellos lo han denominado así, y ellos se encargan de su alimentación y de su sanidad de los animalitos, están vacunados contra la rabia, ellos ya lo hemos vacunado, pero sin embargo están viviendo en la plaza y al cuidado de la sociedad protectora de animales, de una agrupación, y cuáles son los que se encargan de ellos, de su cuidado, y de responder también por ellos, por los daños que ellos puedan ocasionar a la población que ha sido agredida. Tú dices la sociedad protectora de animales. Sí, hay una agrupación que está a cargo de ellos. Bueno, a ver, preguntaremos en todo caso, te transmitíamos ese tema. Bueno, ahí está, ahí está, y como dice el responsable de zoonosis, ojalá que sea prioridad del próximo gobierno municipal el tema de impulsar con mayor fuerza el censo, la esterilización, los refugios para los animalitos, la concientización, porque si te doy la razón, mucha gente en Tarija cree que tener perros, es lo que tú dices, es tenerlo, que cuide un rato la casa, luego tirarlo a la calle para que, para que se busque la comida, y no es así. Si vos tienes un perrito, tienes que tener responsabilidad, darle la comidita, darle cariño, vigilarlo, en fin, alguien de la familia realmente. Bueno, ahí está, te agradecemos mucho. A ustedes, gracias, gracias por darme la oportunidad para poder informar a la población del trabajo que se está realizando hoy día, y estén atentos también en sus casas, y esperando las brigadas también, y o acudir a los puntos más cercanos de vacunación, sobre todo. Bueno, ahí está Lidia. Muchas gracias, bueno, recuerden, está en el Distrito 10, ¿no? Hoy. Sí. Gracias, gracias, Silvia.